DJI es la marca número uno a nivel mundial de drones de uso civil y aquí en Uruguay lo representamos desde Bainar Sociedad Anónima. Hoy estamos presentando el Matriz 30T, es un equipo muy versátil desarrollado para inspección industrial que nos permite una gran versatilidad a la hora de llevar adelante diversos tipos de trabajos. Contamos con un control remoto con una pantalla muy amplia, contamos con sensores anticolisión, cámara FPV, inteligencia artificial, seguimiento de objetivos y sobre todo toda la seguridad y desarrollo de tecnología que tiene DJI. El Matriz 30T de DJI cumple con todas las expectativas en cuanto a normas de seguridad y especificaciones técnicas para cumplir con todo lo que tiene que ver con aeronavegabilidad. Detecta aeronaves en el espacio aéreo para de esa manera evitar colisiones y hace que el equipo descienda para evitar todo tipo de inconvenientes. Cuenta con un módulo con tres cámaras más un sensor láser que nos permite medir distancias con precisión centimétrica. Tiene una cámara gran angular de muy alta precisión, tiene una cámara con zoom o telefoto con aumento hasta por 200 y cuenta con cámara térmica para hacer todo tipo de inspecciones que ameriten este tipo de cámara. Por supuesto, toda la línea Matriz y todo lo que tiene que ver con la línea Enterprise de DJI cuenta con el respaldo oficial de la marca desde aquí, desde Bainal Sociedad Anónima. Con un tiempo de vuelo de hasta 44 minutos y una distancia de hasta 15 kilómetros, este equipo es ideal para todo tipo de trabajo de mantenimiento, inspección e incluso de vigilancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!